Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a su novio para el canal La verdad que me da mucha falta estar sin Fui un chiche perro La verdad es que me da mucha vergüenza estar así sin mascarilla Pero bueno, solo que les quería decir chicos Que me voy a pelar Me voy a hacer el corte de Ronaldo de Sabio La verdad que lo único que tengo miedo es que no me crezca el pelo O sea, es lo único que tengo miedo Pero bueno, vamos a jugárnosla La verdad que vamos a estar encerrados no sé cuánto tiempo por el coronavirus Y todo esto, pero bueno chicos Es lo que hay, vamos a pelarnos y nada Vamos con el video Ahora chicos, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a ir a un lugar donde Vamos a implorar que todo nos vaya bien Que todo nos salga bien chicos Quería preguntarles si me gusta mi casco chicos O sea, parezco un... Parezco un astronauta hermano Lo peor de todo es que venía con casaca He venido con buzo Todos los días ha hecho frío Y ahora, Dios, hace un solazo hermano Hace un solazo, no me estoy muriendo Como Ronaldo Así Todo cero, cero es Si, creo que eso cero Cero te cuento a la ciudad Cero te cuento a la ciudad Y ahora, Dios, hace un solazo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto está en este... Este de acá? Ya, dame este de acá. Vale la pena la compia chicos. ¡Oh my God! Gracias por ver el video. Si vamos a los 50 me gusta en este video, pues haré directo, haré directo así de calvo, haré el primer directo calvo en mi historia. Nunca, nunca, nunca me he pelado en mi vida, o sea, Dios mío, o sea, tengo heridas. Acuérdense que estamos vendiendo mi pelo, el primer precio ya es un dólar, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chicos. Adiós.